Muy buenas, aquí otro análisis y esta vez va a ser J. Wheeler, Fuiste Tú. En este vídeo quisimos irnos un poquito más profesional, me dieron el concepto a mí, la compañía de Flow Music, DJ Nelson, saludos a todos, a Alvin, a Bisbal. Entonces, el primer vídeo que hice con J. Wheeler vino con el concepto y el grupo de trabajo de él sobre este vídeo, yo le dije que quiere hacerlo en exterior, quiere hacerlo colorido, porque muchos de esos vídeos que he visto han sido en interior y han sido vídeos con un poquito más abstractos. Esta vez le cambiamos un poquito todo la forma que ha estado grabando últimamente. Decidí hacerlo en Homestead, en un lugar que yo siempre me encanta grabar porque tienen animales exóticos, el lugar es un paraíso, pero claro, como he grabado otros vídeos anteriores, pues quise tener diferentes ángulos para que no se parezca al mismo lugar y logramos hacerlo. Entonces aquí le voy a poner el vídeo y empezamos aquí. Esta fue grabada con la Black Magic 6K. Yo mezclé entre la Aria Alexa Mini y la Black Magic 6K. He visto que la cámara puede parecerse mucho, pero ya le busqué el truco que en la Black Magic trato de tener mucha profundidad de campo y abro mucho el lente para que así se vea bien desenfocado atrás y se parece mucho a la Aria Alexa Mini. No es lo mismo, pero casi, que estas tomas aquí que ustedes ven. Estas tomas así de cerca, de esta posición aquí, son con la Black Magic Pocket. Y si miran bien, hicimos, el colorista hizo un buen match entre los colores. Todo el vídeo, casi todo el vídeo usamos dos luces, una Skype panel frontal y de Backlight usamos una HMI 1.8. Esta toma también fue grabada con la Black Magic. Si no lo decía, nadie se da cuenta. Las amplias acá son con la Aria Alexa. Esta fue con la Aria Alexa, Black Magic, Black Magic. Todos los performances son con la Aria Alexa Mini. En esta parte de aquí, no íbamos grabar en este lugar, nunca lo habíamos visto, pero estábamos viendo un humo que se veía por encima de donde estábamos grabando, la parte de atrás. Una de las muchachas, la que hace la comida y eso nos dijo, mira, eso ya atrás está en fuego, está excelente para grabar. Pero como teníamos muchas tomas que terminar para asegurar, pues fuimos cuando ya estaba el humo. Y la verdad parece un parte del C y eso estaba ya ahí quemándose, ese humo. Y decidimos usarlo y fue una de nuestras partes preferidas. Y cae mucho con el vídeo porque él habla de una parte cuando ya se va a quemar, que si se quema y qué sé yo. Aquí frontal teníamos el sol por acá y por aquí tenemos un reflector chiquitito, pero mayormente fue el sol que nos ayudó, que le da aquí todo el pleto. No usamos luz porque ya ahí estaba la caída del sol. El colorista hizo un excelente trabajo, se llama Freddy de Medellín. Aquí en esta parte sí puede notar que él habla Maggi porque se ve bien digital y fue un error que yo hice porque tenía el lente para que todo estuviera enfocado. Porque le hice caso a una de las personas y me dijo, no, no, trata de que todo esté infinito. Pero es el problema, que ahí es donde se ve digital y se ve que no es la Aria Alexa. Si miras bien ella está ok, pero mira todo esto como se ve bien digital. Esta es la parte más que yo odio, pero teníamos que ponerla. ¿Por qué? Porque se parece que es la Sony. Ahora, si miras corrido, mira la diferencia a esta, aunque no está muy enfocada, pero cuando yo abro el lente completo y enfoco el arco, mira, ahí parece que es la Aria. Mira, pues dale, tú te grabas un poco y cuando ella te queda por ahí viene, tú escondes, miras para allá y como que sigues normal mirando para otro lado. Y cuando ella venga, mira, pero que tú estás viendo y tú, mira, mami. Pero déjala ahí, que acá tú vas como que ahí, con calma, ¿me entiendes? Y le das aquí para que no se vea nada. ¿Está bien? Es bien rápida. Espérate, 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 mira, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Coño, no pueden, pues, ¿qué pasó? ¿Tienen ganas de c***ar que hay? Venga, 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 mira. Venga, acá esto es lo que vamos a hacer, ven acá. Cuando te diga ya, cuando te haga así, tú vas a ir a donde él, como media molesta. Y tú vas a llegar porque le estás mirando en el, a la nena, en el iPad, pero él no te va a enseñar. Pero tú vienes, ah, pero ¿qué estás viendo? Dime. Ah, creo que él ve, la ve, la ve, la ve, la ve. Y tú le hablas, pero le hablas, pero no le ves ni nada, pero no compras el iPad porque vale dos mil pesos mío. Y tú, ah, ¿cómo que déjame ver? Pero no lo cojas. Ah, yo estaba hablando con esa tipa, pero no, tampoco es muy agresivo. ¿Ah, bien? Esto es rápido, esto es lo último, disculpen. Bien diar c***a también, ¿no? ¿Tú bien? El corona que le da miedo a todo el mundo porque los papeles de toilet. Bueno, vamos, vamos. Tienes calor. En esta parte aquí tenemos al muchacho en el medio. Nosotros estamos usando un slider de lado a lado, donde va la cámara corriendo de lado a lado para acá y para acá. El movimiento es perfecto, ¿me entiendes? Aquí tenemos, aquí mismito en el borde, tenemos la HMI que uso de backlight casi siempre que pueda. Y la HMI me está dando este flare. Esta cosa azul que usted ve, esto se llama flare. Eso lo hacen los lentes anamórficos automáticamente. Por eso mucha gente, como a mí, y muchos directores les gustan los anamórficos por ese efecto. Aquí tengo el público atrás. Exactamente aquí terminaban estos palos, pero yo quería que se viera todito verde atrás. Eso lo mantuve ahí. Si mira bien, la luz de acá viene y le da aquí, le da aquí, le da aquí, ¿me entiendes? Y frontal tenemos una SkyPanel de frente. SkyPanel. Que le da frontal y... La bendición más grande de este video fue que casi todo el día estuvo nublado. Pensábamos que iba a llover. En ese momento empezó a chispear un poco. Mucha gente empezaron a paniquearse, que si se jodió todo. Y yo no papi, no, no, vamos a darle, vamos a darle. Y gracias a darle y darle, pudimos... No tuvimos que parar y se pudo grabar completo. Ahí él se grabó, la modelo viene, le da el backlight en su pelo. ¡Gracias! 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 En esta parte, ya a ver el y blanco aquí, le llaman un león blanco de lobo amarillo. Aquí tuvimos acá atrás la luz, si tú ves, mira puedes ver un pedacito ahí de la luz, dándole a él, era un poquito complicado, le daba aquí, ve, quería darle al león pero como no podíamos hacer movimiento rápido, el león tiene siete meses pero el león era grande, el león podía comerse cualquiera en un segundo. Todo el mundo está nervioso, llegó y él está así, yo estoy así a frente, yo estoy, uno de los muchachos lo tengo más adelante por si el león se pone bravo que se lo coma el primero y de frente acá pues tenemos lo mismo, ha hecho todo el vídeo así para que no se compliquen, pero la bendición fue que estuvo bastante nublado el vídeo, claro en esta parte si pueden ver aquí hay un poquito de sol y me jodió la escena, se ve diferente, pero aquí en esta escena pues amplio con el leoncito y después trata de hacerlo cerca, el león también modeló unas partes y se ve como una modelo moderando. ¡Gracias! 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 Miren Leo modelando, le tuvimos que tapar un poquito unos cantazos que tenía. En esta parte del puente lo mismo, el backlight es la 1.8 y de frente la skypanel tenemos, en la parte que está él y ella compartiendo. Chévere, chévere. Y aquí en esta parte, mira, hacemos lo mismo, eso es para que no se compliquen la vida, todos los que se complican. Tenemos la HMI 1.8 de nuevo y le da, mira, bien chévere aquí, bien chévere aquí, nos da esto un poquito de flair. Tenemos ya unos chandelieres aquí que estaban bien bonitos, tenemos humo por todo el área para que se vea difuminado y bien chévere, le da un toque. Y frontal, papi, dándole una skypanel frente a frente para que se vea él bien lindo, que no tenga sombra y se ve bien regio. ¡Suscríbete al canal! En esta parte lo mismo, miren la HMI aquí, la ven, la estamos tapando con el agua y le está dando este pequeño flair y le está dando a ella como va el aire y de frente tenemos, las capas eran un poco lejos, no le pusimos tanta luz de frente. Esto fue una compañía que nos alquiló este círculo, tuvieron que amarrarlo todo un palo que había aquí. La verdad eso fue un trabajito, la muchacha estaba ahí tratando de no caerse y debajo de ella estaba el agua como pueden ver en el detrás de cámara. ¡Suscríbete al canal! ¿Está listos? Mira, esto es lo que hay. Que va a venir tú, Norma habla con él, non ríe, tú guíalo, él es un poco tímido, super chévere, la mejor persona del mundo. Pero tú Tú sabes, tú tienes mucha experiencia. No me lo pongas más tímido. Eso vende helado, después puedes venir aquí así. Y después te haces la espalda. Pero no mucho espalda, porque el video es suave. No, tú puedes hacer lo que sea, pero... Quédate sentado. Papi, tú sabes. Vamos. Dale, vamos. ¿48 quieres esto o 24? ¿48 estás bien? Sí. Vamos. Vamos. Roll it. Focus. Dale, acción, acción. Estamos grabando una escena. Dos luces, como me gusta mucho la Sky Panel de frente. Y acá tenemos una 1.8. Como gracias a Dios no ha llovido y está arriba, tenemos una difusión. No hay sol. Ellos se ven suavecitos. Y las luces de una Sky Panel se ven más de esta forma. Miren. Mira, ya está la 1.8 lejos. Y las Sky Panel se ven porque no hay sol. Si hubiese sol, quizás no se veían tanto. Mira que hay, que hay. Sigan ahí un poquito. Dale, póntale de frente y de espalda. Dale. Ya, keep recording. Ok, en esta parte no tenemos la HMI de espalda. Tenemos el sol, por fin. Y aquí está los flares, ya le está dando todo ello. Y frontal tenemos la HMI por algún lado, pero la tenemos bastante lejos. Porque esta toma ya la quería lo más amplia posible. Para poder después darle también zoom en la edición. Estamos dándole el Dolly and Dolly out. Pero adicional le damos zoom para que se vea más viaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Miren. Miren. Ahí. Esas tomas que usted ven de cerca quemándose. Uno de los muchachos fue y las grabó en la parte donde se estaba quemando. Grabar el lugar, toda la belleza del lugar. Al final hice, como él está hablando de que fuiste tú la que me presentaste a la otra nena y eso, pero al final se puede ver cuando ella viene y le reclama al novio, que están ellos juntos ahí. Y ahí no quedaba nada, porcientito de sol. Y de verdad que el colorista hizo un buen trabajo porque le subió al azul que quedaba, que era bien poco. Y nada, ese fue el video de Jay Wheeler. Fuiste tú. Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de mil dólares. Yo le firmé un video musical a Wakelet John, que ha ganado hasta Grammys con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez de Arianki decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas cámaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tiras a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí, o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando haga ese trabajo, lo haces bien y ese te recomienda con otro y te recomienda con otro y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad y en el cuarto año, quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todos mis secretos de cómo yo fui de cero a seis dígitos de ingreso. Gusto. 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 ¡Gracias!